Olvídate de él, abrázame y bésame, hoy conmigo vas a ser infiel Llegate y piérdete, en este juego mía yo te haré, mía yo te haré Dime que a mí me amas más, y que no deseas a nadie más Dime como te gusta mi cuerpo, que soy el dueño de tus besos Me encantará tu boca oír, que solo me quieres a mí Yo sé yo voy a complacer, y de esta agua prohibida beber Acércate y tócame, hoy me adueñaré de tu piel Tus labios besaré, y te complaceré, en este juego mía yo te haré, mía yo te haré Dime que a mí me amas más, y que no deseas a nadie más Dime como te gusta mi cuerpo, que soy el dueño de tus besos Me encantaré tu boca oír, que tu cuerpo me desee a mí Tu sedio voy a complacer, y de esta agua prohibida beber Está bonito, amado, muy bonito Bonita, bonita Las ganas que tengo de tu cuerpo es sobrenatural Saber que me deseas aunque tengas tu hombre, no me hace sentir mal Quédate conmigo en mi cama hasta que amanezcas Eso esperemos que mentiras, a él le inventas Ay, qué rico es hacer el amor contigo Hacer el amor Ay, qué rico es que seas infiel conmigo Ay, qué rico es hacer el amor contigo Yo sé que te gusta Ay, qué rico es que seas infiel conmigo Ay, qué rico es hacer el amor contigo